Movimientos, cambios, avances, pasar de una etapa a otra y una decisión muy importante que está en tus manos literalmente para este mes de diciembre. Ya empezamos el mes y esto viene con mucha fuerza y con mucho fuego y dice aquí que de una u otra manera la última palabra la vas a tener tú en el amor. Yo decreto, yo afirmo, hecho está en los comentarios, todo aquí se cumplirá, la fe es lo que hace que todo esto se cumpla la energía. Y me están diciendo que esta es una lectura canalizada para las personas de Sagitario, Pisces, mi querido Virgo y mi amado signo de Géminis. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que hay, ¿no? Personas con las que vas a tratar, tú tratarás con gente de Géminis, con gente de Aries, tratarás con gente de Sagitario, tratarás con gente de Virgo y muy probablemente Sagitario sale de nuevo con personas del signo Cáncer. Iniciales probables del nombre o el apellido de esa persona con la que vas a tratar, ¿sí? O que pueda contener esa inicial, esa letra en su nombre son las siguientes iniciales. Sale la letra S, sale la letra F, sale la letra G, sale la letra H y sale la letra J. Ah, por acá sale la M. Muy bien, vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que hay, qué dicen mis ángeles, cuáles son los consejos que vienen para ti para este mes de diciembre. Si este video llegó hasta ti, probablemente es porque debes escucharlo. Recuerda que al final nada es casualidad. Todo lo que llega a nosotros pasa por alguna razón específica y al final nada es casualidad. Recuérdalo siempre. Siempre, ¿listo? Muy bien. La energía principal con la que arrancamos nuestra lectura es la carta del Tres de Oros. El Tres de Oros es de una u otra manera algo o alguien que no valora nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Aparece la carta del Dos de Bastos. Hay de una u otra manera cierta incomodidad por la distancia entre tú y una persona o probablemente una persona debatiéndose entre dos elecciones. Continúa la carta de la luna. Alguien que no ve con claridad las cosas y quizás pudiera estar cometiendo errores. Y finalmente terminamos con la carta del Diez de Espadas, que es la carta de la decepción, dolor o tristeza. Por aquí dejaré una carta para ustedes, aquí al final, como consejo a esta lectura. Esta es la carta de los ángeles y esta es la carta de la lectura. ¿Listo? Vamos a clarificar. En el amor. Ok. En el amor aparece la carta del Tres de Oros. El Tres de Oros representa de una u otra manera una persona que no se le valora su esfuerzo. No sé si eres tú o es viceversa, pero siento que aquí hay alguien que no valora el esfuerzo que el otro hace por hacerle sentir bien. Siento que tiene que ver mucho con el lenguaje del amor. Para algunos de nosotros demostrar amor es estar todo el tiempo allí, mientras que para otros es darle el espacio a la persona. Lo hacen con otro tipo de actos de servicio, caricias, besos, detalles. Cada uno de nosotros tiene una manera de expresar el amor de una manera completamente distinta. Y eso es lo que de una u otra manera enmarca la lectura amorosa para lo que es el mes de diciembre. Una persona que de una u otra manera siente que no es correspondida al 100% como le gustaría. Y esto es el punto de quiebre de esta energía o de esta conexión con la persona de tu interés. ¿Listo? Cuando clarifico la carta del Tres de Oro sale la carta de la templanza. La carta de la templanza dice que esto no va a ser para todo el mes. Que de una u otra manera llegará a un punto en que las cosas se van a alinear. Esto pasará después del 14 de diciembre. Las cosas entre ustedes dos se van a alinear. Van a tener de una u otra manera equilibrio. Y empezarán a dar 50 y 50. Y empieza esta conexión a dar un cambio y dar una evolución. Este cambio y esta evolución será lenta, pero al final será muy, muy positiva. Aparece la carta del 2 de bastos, que es la carta de una persona que de una u otra manera tiene que tomar una decisión. Siento que esta persona de una u otra manera quiere algo, pero ahorita mismo está atado o comprometido o aún con muchas cosas por hacer. Y de una u otra manera esto es lo que de pronto podría estar generando un conflicto entre tú y la persona que te interesa. El tiempo, el no compartir, el sentirse distanciados o distanciadas en la actualidad. ¿Listo? Cuando clarifico esta carta aparece la carta del caballero de espadas. Dice, el que quiere puede. Y aquí veo un cambio. Veo una persona corriendo, veo una persona esforzándose, veo una persona dando su 100% para poder estar al lado de alguien. Siento que lo que viene en este mes de diciembre, específicamente estos días, es el cambio de una persona muy notorio que de una u otra manera será favorable para esta conexión. Aparece la carta de la luna, que es la carta que pudiera estar tratando de confusión de una persona que se siente atrapada o una persona que se siente un poco, yo podría decir, incomprendida y que de una u otra manera esto está pesándole ahorita mismo. Cuando clarifico esta carta sale el tres de espadas. Hay una persona que está sufriendo aquí, hay una persona que de una u otra manera sufre el hecho de no ser correspondido al 100% o sufre el hecho de estar distanciado de la persona que le interesa. Al final sale la carta del diez de espadas. El diez de espadas es la carta que se conoce como el dolor, la traición, los vacíos, las tristezas, las lágrimas. Y sale enmarcada al final de tu lectura. Cuando clarifico esta carta, me sale la carta de la reina de oros. La reina de oros es una mujer que ha pasado por cosas difíciles y gracias a estas situaciones que ahorita mismo se puede decir que es una persona completamente diferente. Para lo cual se puede decir que algo que va a pasar entre ustedes pudiera estar marcando el cambio tan anhelado que ambos están buscando ahorita mismo. El mensaje y el consejo en esta parte del amor para ustedes es la carta del haz de copas. Viene un nuevo comienzo en esta etapa, en este camino, en este sendero que llevas con esa persona especial. Y este nuevo comienzo será completamente diferente a todos los que has tenido en algún momento en tu vida. Así que prepárate porque esto te sorprenderá. Solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie en la medida en que estén viendo este video. Hay activación a partir del 8 de diciembre, mensajes, llamadas, salidas de una persona muy atractiva físicamente, elevar eso sagitario. Parece que ya le conoces. Aparece la carta del haz de oros, un nuevo comienzo para usted. Y ahí estás tú recibiendo ese haz de oros que te vienen a entregar. Parece ser que un admirador o admiradora empezará a ganar terreno en el campo emocional contigo. Si tienes un casi algo, una persona especial, alguien que te interesa ahorita mismo, una persona que está a tu lado, vamos a ver cuál es la energía que viene para ustedes en el mes de diciembre. La carta del 9 de bastos es la carta de la distancia. Quizás tú ahorita mismo estés distanciado o distanciada de tu persona especial o te vas a distanciar de ella durante unos días. Y me está diciendo aquí que de una u otra manera esto será liberador y esto es lo que hará que de una u otra manera ustedes regresen y se unan con muchísimo más fuerza con la que estaban. Sí, me está diciendo que por fin habrá justicia, que ya luego aquí se dará un 50-50, aquí se dará un orden, aquí se dará un diálogo, aquí se dará unos acuerdos entre tú y una persona. Y de una u otra manera esto se puede decir que era lo que estabas esperando o deseando durante mucho tiempo. Y finaliza con la carta de la muerte diciendo que definitivamente se corta una era aquí entre ustedes para dar paso a una nueva. Parece ser que la justicia, lo que tanto le estás pidiendo ahorita mismo, te lo va a dar durante este mes de diciembre del 2023, ya finalizando este año. Parejas. Tres de copas, mucho cuidado aquí porque de una u otra manera alguien pudiera estar hablando con otra persona aún estando contigo o viceversa. Y dice aquí que de una u otra manera es también falta de madurez porque siento que se ocultan algunas cosas. La carta del seis de espadas, una persona tiene que poner los pies sobre la tierra porque siento que de una u otra manera no está bien su salud mental y esto pudiera quizás estar perjudicando al otro. Y finalmente el consejo para ustedes en el mes de diciembre es trata de ponerte en los zapatos del otro y trata de llevar todo bajo el diálogo y no bajo la discusión, el conflicto, la pelea. En cuanto a exparejas aparece la carta de la reina de copas. Alguien todavía te quiere. Alguien aquí le genera mucha culpa, mucha duda, ese querer de la otra persona. Cinco de oros y quizás ahorita mismo sabe que no puede volver o no puede regresar. Aunque quiera un nuevo comienzo, parece ser que la reconciliación no se da este mes de diciembre. Se puede decir de una u otra manera que aquí exparejas quedarán separadas durante mucho tiempo aún. No veo retornos, no veo regresos. El mensaje de mis ángeles para ti durante este mes de diciembre dice lo siguiente. Nueve de oros. Tienes que creerte quién eres. Eres el mejor, la mejor. Eres lindo, linda, hermoso, hermosa. Eres todo lo que está bien en la vida. Eres luz, eres prosperidad, eres abundancia. Eres un ser increíble, eres un ser noble, eres un ser maravilloso. Que créeme que ante los ojos correctos, mejor dicho, eres oro puro. Por lo tanto, tienes que sentirte de la manera que quieres que los demás te vean. ¿Sí? Porque para crear se necesita creer. Un mensaje muy claro y contundente. Si tienes pensados cambios físicos, cambios de look o cosas que tengan que ver con la apariencia física, dice que es acertado 100% que te verías espectacular y que lo hagas. Like para más. Yo decrito y afirmo esto en los comentarios. Quedo pendiente cualquier duda.